No te dejes, te estás regañando No, no ¿Y cuánto van a hacer, doña Soko? ¡Ah, güey! ¡Ya le puse un día grande! ¡Surte las listas! Doña Soko ¿Cuánto van a hacer? Como veinte Si le tienes que puchar con fuerza para que apriete para que salga bien Si, pues Sí, pues Estoy haciendo para que quede alta pero no la voy a terminar mañana ¿A quién se le ha pasado? Sí, la voy a entregar mañana en Chacamero y ahorita voy a entregar cuatro kilos con Leopoldina Carachuy ¿Cuántos? Cuatro ¿Va a ser mejores cuercos? ¿A poco? ¿Cuándo? Ah, de Lupe No, de su nieto Juan Pablo Sí, pues Voy a hacer la presentación que voy a grabar Ah, sí Así es el chorizo de No Soko Sabroso Sabroso, pagado Estaríamos a veintiocho, pato Trabajando Haciendo Crafo Salvo Trabajando las pandas Trabajando Ya, así es el chorizo Cuatro Trabajando 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 Gracias.